Previo al concierto de Karim León en el Estadio Beto Ávila en Cancún, Quintana Roo, se registraron algunos disparos, lo que provocó pánico entre los asistentes y versiones encontradas entre autoridades locales sobre lo ocurrido. El estadio se encontraba prácticamente lleno, a la espera de una presentación del cantante cuando, de acuerdo con testimonios, las detonaciones fueron al aire, en la fila de la zona VIP afuera del recinto. Personas que se encontraban en el lugar dicen haber escuchado entre 5 y 7 balazos, lo que provocó desconcierto y pánico e hizo que corrieran o que se tiraran al piso. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo negó lo ocurrido mediante un breve comunicado. Aseguró que era falso, ya que en el lugar no se registró ningún hecho, rastro o indicio de que así lo indicara. Sin embargo, el titular de la Secretaría Municipal de Turismo de Cancún, Juan Pablo de Zulueta, quien se encontraba en el lugar y fue entrevistado sobre lo sucedido, confirmó que los balazos sí se registraron. Declaró que alguien disparó al aire, por lo que no fue un ajuste de cuentas porque no fue en contra de una persona. Aseguró que las autoridades ya llevaban a cabo operativos para dar el seguimiento y destacó que no hubo heridos.